Música Hola viajero ¿Qué tal? Bueno, hoy les traemos un vídeo de los que no nos gusta hacer lo hacemos también un poco para desahogarnos de aquí todavía desde el aeropuerto y queremos hacer este vídeo para que no les pase lo mismo nosotros veníamos un poco precavidos e informados y aún así nos ha pasado de hecho hemos estado en este aeropuerto estamos en el aeropuerto de Moscú hemos estado tres veces con esta bueno, cuatro ya que nos vamos y la verdad que siempre hemos tenido que coger un taxi ilegales en los cuales siempre pues hemos pactado un precio sobre los 2.000, 2.300 en la moneda local Bueno, primero vamos a contar lo que nos ha pasado que la verdad que está avanzando y todavía no sabemos bueno, hemos cogido un taxi en en la Plaza Roja de Moscú que tiene un precio aproximado un precio taxi ilegal de unos 1.800 rublos taxi ilegal, pues depende del tráfico pero unos 1.200, 1.500 nosotros íbamos a volver en tren pero nos entretuvimos estábamos sacando fotos en la Plaza Roja y cuando nos dimos cuenta se nos hacía un poco tarde entonces ya que estábamos allí y habíamos cogido ya en nuestro viaje anterior un taxi ilegal desde allí al aeropuerto y nos había costado 2.000 rublos más o menos, ¿no? 2.000 rublos bueno, pues era algo que era más caro pero asumíamos que por nuestro retraso era lo que teníamos que hacer entonces cuando llegamos bueno, yo paré un taxi amarillo que pensábamos que eran los legales taxi amarillo con su taxi, taxímetro, etcétera, etcétera de hecho le preguntamos si tenía taxímetro y nos dijo que sí que sin ningún problema él tenía taxímetro y que no lo ponía exacto es verdad que supuestamente lo puso en el móvil pero claro, después de hacer el móvil programamos GPS y entonces no se ve el taxímetro vale, supuestamente estaba puesto pero no se ve pero yo cuando pactamos si tenía taxímetro pues le pregunté que cuánto era el precio más o menos para hacernos una idea y él me dijo que eran 1.300 que si a lo mejor había mucho tráfico o no, pues subía o bajaba un poco pero bueno, pues 1.300 pues sí es precio aceptable por eso podemos llegar hasta perdonen el ruido porque estamos en la aeropuerto bueno, lo que decía Raquel que podíamos llegar hasta 2.300 2.500 porque mucho teníamos el dinero sabiendo que ya nos íbamos a gastar más que en el metro pero bueno, íbamos cargados el tiempo lo que comentamos pues entonces lo que estoy diciendo Raquel que tardamos una hora en llevar cometimos un error que no cometan ustedes que es meter las maletas atrás vale, nosotros llevamos solo dos maletas pequeñas de espalda que podíamos haber llevado adelante pues el taxi nos abrió las maletas no lo pensamos y las pusimos detrás un error que no hay que cometer ya les contaremos el por qué pues nada había bastante tráfico el chico conducía como un loco de hecho tuvo un choque con un con un camión se metió a adelantar y se dio con la parte trasera del camión pero vamos que ni corto ni perezo no siguió su camino sin ningún problema de hecho tardamos una hora se saltó muchísimas líneas continuas adelantó por el carril en finidad de infracciones vamos que se le llega para la policía pierde el carnet en España y cuando llegamos al aeropuerto se paran la pregunta la terminada lo típico y nos enseña el móvil y nos cobra 8.721 rublos que son aproximadamente unos 120 euros por lo menos imagínese un cálculo de cabeza la clavada que nos dieron cuando imagínese la diferencia de precio pues discutiendo no íbamos a pagarlo un rato discutiendo bastante no teníamos dinero porque no aceptaba tarjeta no tenemos dinero efectivo yo me bajé con la intención de que Raquel se bajara a coger las maletas y no pagarle pero no no nos abría el maletero porque el coche que no es como en España que puedes abrirlo se abre solamente lo abre el conductor por lo tanto no podíamos abrir las maletas no podíamos irnos las maletas pues fui a sacar dinero en ese momento Raquel se quedó dentro con el taxista me quedé con él estuve hablando con él le dije que no era así lo que le habíamos hablado y me contesta que él me dijo que eran 1300 por cada 300 kilómetros que hiciéramos 300 no fueran 300 hubiéramos jugado 1300 bueno 1300 cada X kilómetro es una burra ni siquiera lo entendía porque hablaban ruso e ingles fatal que no se lo entendía de hecho una de las veces le decía pero es que yo te pregunté el precio final y tú me dijiste es 1300 y él me decía si, si, 1300 si hay tráfico y cada X kilómetro 1300 por lo tanto eso es lo que nos dijo él él no nos dijo eso no nos dijo eso lógicamente porque un taxi ilegal como máximo el precio que te empiezan ellos sin negociar son 3000 rublos entonces si tú vas de inocente vas a un taxi ilegal te cuesta 3000 rublos vale entonces eso era lo máximo que asumíamos que podía llegar a pasar y ya nos íbamos a sentir estafados pues imagínense ahora pues de hecho y él decía que era un taxi ilegal nos sacó un portafolio con un montón de papeles como que era legal y de hecho nos ponían 96 rublos por kilómetro ponía un papelito al final pues nada tuve que ir a sacar dinero con el cabreo hasta que se quedó allí le pagamos porque no nos quedó otra para poder salir está pagado completamente entramos al aeropuerto tenemos la información la única persona simpática de Moscú que ya contaremos en otro vídeo por qué no vamos a volver a Moscú bueno, volveremos ahora porque vamos al mundial pero va a ser uno de los países que no vamos a volver como Cuba o Rusia Rusia está vetada y bueno eso resumiendo un poquito para no hacer el vídeo muy largo fuimos a información en información nos comenta el chico que tenemos que ir a preguntar a los taxis bueno al final dentro del aeropuerto los taxis se hacen los locos y nos dicen que que son ilegales que son ilegales que son ilegales que son taxi se llama taxi dior por si acaso algún día alguien viene a Rusia y necesita coger un taxi coger un taxi dior entre los taxis se tapa hay tres compañías de taxi aproximadamente entre ellas se cubren pero lo más fuerte es que la policía los acompaña porque fuimos a la policía el chico nos dijo vayan a la policía que ellos intenten coger el número de la matrícula porque de inocentes tampoco cogemos el número de la matrícula cuando la policía dice no lo pagaron fiesta preguntamos en tres sitios de información a un policía a tres policías a dos sitios de taxi quitando un chico de información el resto de personas se rió en nuestra cara vale ya no solo que no nos ayudó sino que se rieron en nuestra cara cuando miraron el precio hicieron entre ellos se reían como diciendo esto nos acaban de estafar pero es que encima no nos ayudaban hay un número en ruso a ver nosotros no sabemos rusos una persona es una información una persona es un chico fue el único que llamó que intentó hacer algo y nos ayudó y la verdad que se portó muy bien llamó como diez veces al número nos preguntó un montón de cosas de hecho nos intentó ayudar hasta el último momento que fuimos con un policía de información para que le ayudara y hasta él mismo nos dijo que la policía pasaba como es la situación que Raquel iba a preguntar a un policía que se venía de frente venía con el móvil jugando y Raquel lo paró le dijo perdona perdona lo miró y le dijo no y siguió así son así son y no es la primera vez que me pasa aquí justo después pasamos a otros dos policías que habían por allí Raquel volvió a hablar con ellos fueron a la información con el chico hablaron tres minutos con el chico no nos dijeron ni adiós y se fueron y fue como en plan que les den así de claro bueno solo con este video queremos contar nuestra experiencia ahora viene el mundial imagínense el número de personas que van a ser estafadas en el mundial yo creo que esto es para hacérselo mirar un país como Rusia que parece que quiere turismo pero es todo lo contrario y creemos que es para hacérselo mirar esperemos que la gente que vaya a ir al mundial o que venga a Rusia tenga mucho cuidado porque nosotros acabamos de perder más de 100 euros en coger un taxi por esto lo vemos supuestamente legal exacto que vamos que todo el mundo nos dijo lo único que sacamos en claro que el taxi no era legal que era un taxi legal que nos estafó por la cara pero era amarillo nosotros hemos entendido que los taxis no legales eran unos negros que había por ahí pues no pues si ven un taxi amarillo no se atiende que sea legal a lo mejor no es que sea ilegal bueno nos contó nos contaron aquí una de las empresas de taxi que los taxis legales salen del aeropuerto pero no vuelven entonces cualquier taxi amarillo que ven en el centro de la ciudad a la vuelta son ilegales son taxis de ciudad que no entran al aeropuerto por lo tanto son los detafadores exacto si ven un taxi amarillo en el centro de la ciudad también son detafadores entonces simplemente así que nada con esto nos vamos a Japón esperamos llevarnos más a favor de boca de ese país que de este y contarles un poco nuestra experiencia y que les sirva de ayuda hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!